Muy buenas tardes, bienvenidos a Twister Summer 2016, estamos disfrutando de los últimos días de marzo con este verano que realmente nos quedan algunos días así que hay que aprovecharlos a full y ha sido un verano sumamente cargadito de material. Y vamos a compartir los avances que tenemos para el programa de hoy, mira. Desde el Hotel Condor de Punta del Este, toda la moda de Verónica, Tamosiunas e Indiana. Seguimos disfrutando de Conchillas y en esta oportunidad conocemos Montes del Plata. Estuvimos en la inauguración de Woodstock. Arrancamos el programa y lo hacemos con nuestro clásico ciclo de desfiles del Hotel Condor de Punta del Este, Fashion Hable Summer 2016. Y en esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes la colección que nos propone para este 2016, Verónica Tamosiunas. ¡Suscríbete! 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 Hola, mi nombre es Verónica Tamosiunas. originalmente de Piriápolis, acá estamos en Ovo Night presentando la colección de otoño-invierno con una paleta bastante linda Bordeaux, ocres, dorados, negros... van a ver un poquito de todo. Tenías muy simples y trabajamos mucho las telas así que van a ver estampados y espero que les guste. Gracias. Bueno, nosotros ya tenemos ya una trayectoria de cerca de 10 años trabajamos para una mujer, digamos, estamos aptos para todo público tenemos diferentes tipos de talla trabajamos desde una chica a un XS a un XL nos adaptamos al cuerpo de la mujer y tratamos de que ella disfrute de su cuerpo Bueno, los espero a todos en Piriápolis y bueno, en cualquier cosa se pueden comunicar conmigo tanto por Facebook como por la página web y bueno, los espero a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!